¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás disparando la peleta? ¡Suscríbete al canal! 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 Es aquí el punto ¿Qué hay que hacer? Puta madre ¿Qué hay que hacer? Ah, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya atravesaste esas barricadas electrificadas. Hay un transformador en un techo al otro lado de la calle que debes apagar, pero no te sabría de nada. Lo tiene completamente cubierto y con la mitad de las fuerzas del DUP de guardia. Pero, tal vez, si trabajamos juntos... ¡Hey! Mi especialidad es escapar de los lugares, no entrar. Escucha, los dos tenemos razones para llegar hasta Agustín. Ella tiene algo que los dos queremos, pero tenemos que hacerlo a nuestro modo, no al de ella. Debemos hacerla salir de su castillo hacia aquí afuera, donde tenemos una oportunidad. ¿Alguna idea? ¿Bien conoces a los dos muchachos que estaban en el autobús blindado conmigo? Fetch y Eugene. Supongo. En fin, el DUP los atrapó. ¿Qué? Sucedió recién. Eso era la convulsión de hace un rato. Supongo que tenía que atraparlos para compensar mi escape. Los enviará esa gran plataforma de concreto que el DUP construyó entre las dos islas. Debemos ayudarlos. Bien, hay un muelle justo frente a esa plataforma. Nos vemos ahí justo después del atardecer. Ahí estaré. Reggie. Eugene y Fetch. Escuché, escuché. Hank y yo ideamos un plan para asaltar la isla, eliminar a los del DUP que están de guardia y... Delcine, estuve pensando. Murieron muchas personas inocentes últimamente. Personas normales. Normal. No volveremos a eso, ¿verdad? Mira, no estoy seguro si puedo ayudarte a aumentar ese número, solo para liberar a un par de bioterroristas. Soy un policía. Se supone que tengo que evitar este tipo de cosas. Solo llámame cuando esto haya acabado y volveremos a Salmon Bay. Y, Delcine, ten cuidado con Hank. No confío en él. ¿Qué es el asesino? Mira, esas de ahí son personas. Necesitan ayuda. No bioterroristas, no... conductores. Personas. Bueno, gracias. Ah, y gracias por... por estar aquí. ¿Qué hace un policía aquí? Ah, es mi hermano, sí. Está aquí por mí. Entonces, ¿qué piensas? Y se reconoce. La mejor opción es el muelle del otro lado. Está menos expuesto. Ustedes dos pueden usar su humo, su habilidad y atraer la atención al frente. Yo requisaré un bote y entraré durante la distracción. ¿Por qué irás tú primero? Porque soy policía. Es decir, que puedo requisar un bote y será legal. Si tú robas un bote, te voy a meter en prisión. ¿Cómo hará? En serio, sí. Ah, te veremos adentro, ¿verdad? Sí, nos vemos hoy. Ten cuidado. ¡Era, escucha! Si vamos y comenzamos a hacer ruido, Agustín vendrá enseguida. ¡Vamos! Conozco una forma de entrar a la isla sin que nos vean. Déjame explicar lo que sucedió. Vi cómo Agustín te mataba en... Este que me hizo callar, eso fue lo que viste. Gran diferencia. No debiste de ver al policía. Eso fue el error. Es curioso. Dijo lo mismo de ti. ¿Me das un segundo, puta madre? Amén.